¿Qué tal amigos? Micrófono abierto, pilla Antonio Montero diciendo que esto no se acaba, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver qué es lo que ha sucedido en Sálvame, porque yo eso de que esté Kiko Matamoros, Gemma López, Belén Esteban, ¡ay qué pena que acabe! ¡Uy que ya se acaba! Y con esas pullitas a mí me da la sensación de que cuando siguen estirando tanto la broma es porque realmente tienen la tranquilidad de que no se acaba. Ahora, evidentemente se va a acabar Sálvame el 23 de junio, pero si al mes siguiente o 10 después o dentro de dos meses abren un nuevo programa en el cual están los mismos, aunque dure menos, pero mantienen el trabajo. Oye, que hace varios años ellos estaban menos tiempo, antes no eran 5 horas, ni 3, empezaron por un par de ellas si no recuerdo mal y es verdad que se fue estirando, pero realmente empezaron con menos. Pero lo que sea mantener el trabajo es lo importante, entonces si ellos creen, si ellos están todo el día con la broma de que bueno, qué pena que se acabe, no sé qué, no sé cuánto, claro, pues a Antonio Montero lo pillan con el micro abierto diciendo que esto no se acaba. Entonces, claro, nos quedamos todos un poco estupefactos. Vamos a ver las noticias, no sin antes recordaros, por favor, que revintemos el botoncito de las suscripciones que es totalmente gratuito, el de los likes y el de la campanita para que os avisen de los vídeos y de los directos. Bueno, mi gente, un micro abierto de Antonio Montero deja entrever el futuro de Sálvame. Ojo con esto, ¿eh? El colaborador habló de la continuidad del programa en Telecinco cuando quería que su micrófono estaba apagado. No se va a acabar, expresó el televisivo. A ver, las últimas informaciones oficiales que el 23 de junio acaba Sálvame. Luego se dijo, informalia, algo pasa, no me acuerdo, unos pocos, unos que sí, otros que no, otros que comparten la tarde, otros desmintiéndolo, en fin. Ha habido un poco de todo, ¿no? Ha habido un poco de chismorreo, pero lo oficial es lo oficial, que acaba Sálvame. Bueno, Sálvame entra en su recta final en Telecinco después de 14 años de éxito. Bueno, yo diría que el último año y medio, un poco flojito, ¿no? El programa presentado por Jorge Javier Vázquez se despedirá de manera definitiva de sus espectadores el próximo 23 de junio, aunque son muchos los rumores que apuntan a que el formato de la fábrica de la tele podría gozar de una segunda oportunidad en la pequeña pantalla. Esto de lo que se estaba hablando y que parecía que tenía forma, tenía color y tenía incluso sentido. Es decir, todas las bazas ponerlas y todas las esperanzas ponerlas en el programa de Ana Rosa por la tarde, en Ana Rosa por la tarde, me parecía muy arriesgado. Y, a ver, yo siempre y cuando se quiten los pesos pesados, es decir, los Jorge Javier, María Patiño y Kiko Hernández, y se haga un programa de Sálvame un poco más liviano y con otros directivos y con otros directores, pues yo no lo vería con malos ojos. Si es así, claro, si no están Oscar Cornejo, Adrián Madrid, si no están Valdepera, Oscar Díaz Cabezón, Alberto Díaz Cabezón, perdón, y ya luego los tres presentadores o los dos presentadores, más Kiko Hernández, María Patiño y Jorge Javier Vázquez, yo creo que podrían hacer otro tipo... Es que la dirección de un programa es distinto, cambiaría totalmente. Mira, si veis, por ejemplo, a Kiko Matamoro, Kiko Matamoro, cuando estaba en Viva la Vida, es uno, cuando está colaborando con Superviviente y Leila de las Tentaciones, es otro, y cuando está en Sálvame, es totalmente otro. Entonces es a lo que me refiero. Ellos hacen el show según se lo pidan. Si no se lo piden, pues no lo hacen. Es verdad que hay personas dentro de Sálvame que ni siquiera entran en eso, como Gema López, que no hace show, y Antonio Montero, que tampoco hace show, y Chelo García Cortés, que tampoco. Pero hay otros que sí, hay otros que se prestan a ello. Entonces la dirección de cómo te dicen cómo es lo que tienes que hacer es muy importante, ¿no? Bueno, desde Informalia dejan en el aire la posibilidad de que Sálvame permanezca en la parrilla de Mediaset, pero con una duración mucho más corta, y compartiendo las tardes lunes a viernes con el nuevo proyecto de Ana Rosa Quintana. Yo no lo veo arriesgado. Creo que esto es incluso casi mejor, hablando como negocio para Telecinco, ¿no? ¿El por qué? Pues porque si al final el programa de Ana Rosa, imaginarse que tiene un 9% de audiencia, un 8% de audiencia, y no funciona, y pasan los meses y los meses, y el nuevo Sálvame, si Jorge Javier, María Patiño, Kiko Hernández, ha mejorado, ha cambiado su actitud, y tiene un 15, un 16, evidentemente el programa de Ana Rosa terminaría. Por contra, si el programa de Ana Rosa tiene un 14, un 13, un 15, y el nuevo Sálvame tiene un 11, un 9, un 8, un 7, pues evidentemente Ana Rosa ocuparía toda la tarde, me imagino, toda la tarde, o me imagino que las horas que quieran poner, porque también quieren meter una serie española, un programa, el programa de Ayatú, en fin. Bueno, y entonces yo no vería mal que se repartiera en la tarde, pero tiene que ser con un nuevo, 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 nuevo Sálvame de verdad, ¿no? Bueno, un posible plan B que vendría dado por los datos de audiencia cosechados por Belén Esteban y compañía desde el anuncio de su cancelación, y es que el programa ha llegado a anotar hasta un 15% de cuotas de pantalla, hasta en dos ocasiones. Sin embargo, desde las oficinas del grupo de Fuencarral, permanecen en silencio ante esta última información, por lo que el misterio continúa. Bueno, los últimos dos días, un 13,4 y un 13,8, si no recuerdo mal, según se ha podido conocer, Medias y la fábrica de la tele tendrán una reunión de urgencia en los próximos días, donde se podrían llegar a definir este tipo de situaciones, vais a seguir haciendo mucha televisión en esta casa, habrá un proyecto próximo, rentable, le aseguraban a la productora responsable de Sálvame. Bueno, yo no sé de dónde llegó esta información, pero es verdad que le dijeron eso. La cuestión es si se va a dar al final o no. Y vamos con ese micro abierto, las palabras de Antonio Montero. Mientras se despeja esta duda, varios de los colaboradores del programa de Telecinco continúan dando su opinión al respecto. El último en hacerlo, Antonio Montero, aunque cuando el colaborador se creía que nadie le escuchaba, y es que un micrófono abierto ha dejado al descubierto que podría pasar con Sálvame. ¡Qué divertido es este programa! Dijo Kiko Matamoros entre risas. ¡Es a lo que voy! Están jugando mucho con la broma del final de Sálvame, porque creo que están tranquilos, porque saben que no hay un final de Sálvame, sino que, bueno, es un cambio de nombre. ¡Qué pena que se acabe! Respondió Gemma López con mucha resignación. ¡No se va a acabar! Añadió Antonio Montero sin saber que su micrófono estaba activado y que los espectadores lo escuchaban desde sus hogares. Así que hasta aquí os puedo contar, mi gente. La verdad que es flipante. Flipante que nos enteremos con un micro abierto y no con la filtración. Es decir, ¿qué mayor filtración hay que el propio Antonio Montero, por ejemplo, pues diga que esto no se va a acabar? A ver, yo si le hubiera dicho, yo qué sé, en plan, yo qué sé, no se va a acabar, pero en plan como rememorarlo, como que va a estar en nuestros corazones. Si le hubiera dicho en ese tono, Belén Esteban, no, esto en verdad no se acaba nunca, ¿no? Y hace algo así, pues bueno, se entiende que eso no es un micrófono abierto. Pero cuando él creía, porque la mayoría de las veces a Antonio Montero le tienen cortado el micrófono, porque no suele hablar y en ese momento no estaba hablando él, evidentemente, pues él se creía que lo tenía desconectado. Y en ese momento diga, esto no se va a acabar, ¿no? Diciéndole a los compañeros, a los compañeros, a los Bagini, evidentemente sí que es verdad que brutal error, brutal error, porque al final nos está diciendo que va a haber un nuevo sálvame, ¿no? Leyendo un poco, no entre líneas, sino que es que directamente lo ha dicho. Es verdad que no hay confirmación oficial, pero bueno, ya esto hace indicar o hace parecer que esa información de informalia que estaban desmintiendo desde portales de internet, pues parece ser que al final va a tener bastante de realidad. Que a lo mejor se han confundido y en vez de compartir la tarde van a tener un prime time dos veces a la semana, como por ejemplo estos que van a emitir ahora del sálvame Fashion Week. Bueno, es una forma de darle trabajo, es una forma de darle trabajo. A lo mejor hacen dos días a la semana sálvame Fashion Week y otro día a la semana hacen otra cosa distinta que se inventen, en fin. Que al final el trabajo a ellos les da igual cuál sea, mientras que les den trabajo, ¿no? Mientras que tengan que mantener ya no solo a los 150 trabajadores, sino a los colaboradores para no tener que rescindir el contrato y quedarse, digamos, encima sin dinero, ¿no? Porque cuando una empresa está medio quebrada, parece ser que la fábrica de la tele va a perder el 70% del trabajo, no el 70%, ¿cuánto era? Era el 90 y... Era el noventa y tanto por ciento, ¿no? Era el noventa y tanto por ciento porque solamente tenía un 2%, el año pasado facturó el 98% de la fábrica de la tele con Mediaset. El 2% fue fuera. O sea, que se quedaría el 98% a no ser que mantengan Socialité. Eso sí, entonces era un 70%. Sí, sí, era un 70% porque Socialité, Focus y todas mentiras van a continuar en un principio, ¿vale? Es verdad que se está diciendo que el programa de Richo quizás lo cancelen pronto y Socialité en un principio, por ahora, le han dado un poco de vía libre, ¿vale? Bueno, lo iremos viendo, lo iremos viendo, lo iremos comentando, pero mi gente, la noticia del micro abierto de Antonio Montero es flipante, va a continuar, así que nada, dejadme en comentarios qué pensáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.